¡Gracias! Gracias a la vida, a los tres Antonios, a los dos David, Javi, Paquita y Guillermo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos los ceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, graban noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrigos, chubascos, y la voz tan tierna, de mi bien amado. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miro el fruto, cuando miro el fruto, del cerebro humano, cuando miro el cuero, tan lejos del malo, cuando miro el fondo, de tus ojos claros. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y mi amado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales, que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Voy a interpretar ahora una lindísima canción que cantaba María Dolores Pradera, de la compositora peruana Chabuca Granda, el vals, La flor de la canela, y se lo voy a dedicar a José María, Máxim, Esther, Fernando y Noemí. Déjame que te cuente el inmenio, déjame que te diga la gloria, del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente, del río y la alameda. Déjame que te cuente el inmenio, ahora que aún me perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, del viejo puente, del río y la alameda. Las nines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba, aroma de mistura, en el pecho llevaba. De puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda, que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba, del puente a la alameda. Déjame que te cuente el inmenio, ay, deja que te diga Moreno, mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño, del sueño que entretiene Moreno, tu sentimiento, aspira de la lisura, que da la flor de canela, aromada con jamines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente, que engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba, aroma de mistura, en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie, la lleva por la vereda, que se estremece al ritmo de su cadera. Recomía la risa de la risa del río y al viento la lanzaba, del puente a la alameda. La tercera canción es un clásico de la música popular romántica del compositor brasileño Roberto Carlos, Un gato en la oscuridad. Y se lo voy a dedicar a Eli, José Manuel, Gabi, Pepa y Mami. Buena un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verga verde a ti, Así, en tus ojos algo nuevo descubrí. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé ¿Por qué la ventana es más grande sin tu amor? El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella y el gato que está triste y azul Nunca se olvidó, nunca fuiste mía Mas sé que sabrás de mi sufrir Porque en mis ojos una lágrima hay Querida, querida vida mía Reflejo de la luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé en el fondo ¿Qué es la vida? No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes, mi amor, qué noche bella Y siempre siento que tú estás en esa estrella El gato que está en nuestro cielo Triste y azul Nunca se olvidó Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar Lágrima clara De primavera El gato que está En la oscuridad En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima La canción que sigue es un bolero muy conocido Muy cantado por nuestros abuelos y padres Toda una vida Y se lo voy a dedicar a Vero, Paco, Gerardo, Ana y Miguel Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría a mi mando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la cuido por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Me estaría contigo Me estaría contigo Toda una vida Te estaría a mi mando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la cuido por ti No me cansaría No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Que eres en mi vida La última canción De este microconcierto Es Tu nombre Me sabe hierba Y se lo voy a dedicar A Ángela María, María, Julián, Alicia, Carmen y Julia. Yo a ti porque te quiero, dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, en la que nace en el valle, a golpes de su ligue y de agua. Tu nombre me lleva atado En el pliegue de tu taller Y en el vies de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estés lejos Yo te siento flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero Se hace más corto el camino que Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle A culpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En el pliegue de tu taller Y en el vies de tu enagua Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al clarear Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejo esos montes y me vengo al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle De la que nace en el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En el pliegue de tu taller Y en el vies de tu enagua Porque te quiero Porque te quiero a ti Porque te quiero a ti Bueno, hasta aquí mi parte En el tercer microconcierto Para el Centro de Vía Torrefiel Muchísimas gracias A todo el personal Y por supuesto A cada uno de ustedes Queridas amigas y amigos Esperamos reencontrarnos Mientras tanto Estaremos intercambiando videos De casa a casa Fuerte abrazo Un beso inmenso Para todos vosotros Y bueno, nada Con la ilusión De vernos a partir de septiembre O de reencontrarnos En el cuarto microconcierto Así que Un gran cariño Besitos Hola, soy Juanjo Pérez De Músicos por la Salud Y queremos acompañar Otra semana más A los amigos y amigas Del Centro de Vía Torrefiel Y darle las gracias En especial a Lucía Por esta gestión La primera de las canciones Se titula Cuando brille el sol De la guardia Y se la quiero dedicar A David A Javi A Paquita A Guillermo Y a José María Yo no quiero que me des tu amor Ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mí Cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención Tan solo quiero que llores por mi amor Cuando brille el sol Cuando brille el sol Te recordaré Si no estás aquí Cuando brille el sol Olvídate de mí Cuando brille el sol Te recordaré Si no estás aquí Si no estás aquí Cuando brille el sol Olvídate de mí Nena déjate arrastrar Esa noche nunca acabará No tengas miedo a despertar No me busques No me busques en el viejo bar Ni me sigas al andar Mis huellas el viento Las borró Tan solo quiero tu calor Cuando brille el sol Te recordaré Si no estás aquí Cuando brille el sol Olvídate de mí Cuando brille el sol Cuando brille el sol Te recordaré Si no estás aquí Cuando brille el sol Olvídate de mí Y cuando brille el sol Te recordaré Si no estás aquí Cuando brille el sol Olvídate de mí Y cuando brille el sol Te recordaré Si no estás aquí Cuando brilla el sol, olvídate de mí La segunda canción se titula Disneylandia y es de los burros Y se la quiero dedicar a David, a Antonio, a Esther, a Fernando, a Noemi y a Eli Si siempre decías quédate Y al final, tú volviste a la calle Cuero negro y ganas de beber Sin saber en qué barrio quedarte Disneylandia no existe ya para ti No hay dinero, no, no saliste nunca de aquí Siempre igual Siempre estás igual Siempre igual Vuelta en la cama sin parar No está mal Solo duermo más ancho Nadie viene nunca ¿Dónde estás? No ha llamado más No me echarán de menos Siempre quise Largarme Largarme No estar aquí Tú decías Sí Por mí Vete Déjame en paz Déjame Vete De una vez Déjame Yo rompía Yo rompía el tiempo Sin saber Ni qué hacer Ni a qué carta quedarme Dios La de problemas Que me das No está mal Si tú te vas Si tú te vas Me muero Me decías Por la noche ¿A dónde irás? Cuando vuelvas Sí Cuando vuelvas Te besaré ¿Dónde estás? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde puedes estar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La tercera canción se titula Hay que vivir y es de Humet y se la quiero dedicar a Antonio, José Manuel, Gaby, Pepa, Mamen y Vero para vosotros Habrá que hacernos a la idea que sube la marea y esto no da más de sí Habrá que darnos por vencidos y echarnos al camino que no hay norte que no hay norte es por aquí y al sueño americano se le han ido las manos y ya no tiene nada que ofrecer solo esperar y ver si cede la gran bola de nieve que se levanta por doquier hay que vivir amigo mío antes que nada hay que vivir que ya va haciendo frío hay que burlar ese futuro que empieza a hacer ese muro en ti habrá que componer de nuevo el pozo y el granero y aprender de nuevo a andar hacer del sol nuestro aliado pintar el horno ajado y volver a respirar y volver a respirar quitar de centinelas al parque y a la escuela no lumpios y sonrisas volarán sentirse libre es suficiente al cierto y al relente mientras se va adorando el pan hay que vivir hay que vivir amigo mío antes que nada hay que vivir que ya va haciendo frío hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse el muro en ti habrá que demoler barreras crear nuevas maneras y alzar otra verdad desempolvar viejas creencias que hablaban en esencia sobre la simplicidad darles a nuestros hijos el credo y el hechizo del alba y al resconto en el hogar y si aún nos queda algo de tiempo poner la cara al viento y aventurarnos a soñar hay que vivir amigo mío antes que nada hay que vivir que ya va haciendo frío hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse el muro en ti hay que vivir amigo mío antes que nada hay que vivir que ya va haciendo frío hay que burlar ese futuro que empieza a hacerse el muro en ti la cuarta canción se titula Yo admire del grupo Cap Vespere y se la quiero dedicar a Paco, Gerardo, Ana, Miguel, Ángela y Mari en desperte al matí apague el despertador en cara es en ir al móvil sona la megua canso preferida preferida en cara fa calor parezca siga estiu novembre está en el canto y tú volen que siga hoy festiu y tú otra otra para el tema es para el tema y es para el tema hoy hoy es para el tema y es para el tema es para el tema es para el tema es para el tema y la última de las canciones se titula no puedo vivir sin ti de coque maya y se la quiero dedicar a Antonio a Julián a Alicia a Carmen y a Julia Para vosotros. Estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo beber sin té, no hay manera, no puedo estar sin té, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida, sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, te has pasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo beber sin té, no hay manera, no puedo estar sin té, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme, tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo beber sin té, no hay manera, no puedo estar sin té, no hay manera. No puedo beber sin té, no hay manera. No puedo beber sin té, no hay manera.